Pero, reinita, debido a tu condición, no puedes salir a celebrar. Pero podemos quedarnos en la casa y festejar acá. Así es. ¿Perdad, papá? Sí, sí, claro, hijo, claro. Me conformo con pollito con papas. Pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas. ¿Pollito con papas? Claro, polla la brasa con papas fritas. ¡Pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas! ¡Papas, pollito con papas! Celebraremos el matrimonio de Shirley y Patrick con un pollito con papas. No se preocupe, don Lucho. La celebración corre por mi cuenta. Gracias, gracias, Patrick. Es mi yerno caracho. Aunque yo prefiero llamarte hijito. ¿Puedo? Claro que sí, mamá. ¡Ay, Patrick, que me está lindo! Bueno, ya regreso. Permiso. ¡Ah, detrás del hoyero, que se repita! ¡Ay, mamá, tío! Pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas, pollito con papas. Hubiera sido bonito salir a celebrar, ¿no? Pero, bueno, en el estado en el que está tu madre es complicado. ¿Vamos? Patrick, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, claro. ¿Por qué decidiste casarte conmigo a mentiritas? Shirley, todo esto ha sido tan rápido. Mira, en mi vida he conocido a muchas chicas. En serio, a muchas chicas. Pero a ninguna como tú. Eres especial. Me imagino que ya te lo deben haber dicho varias veces. No. No tienes que hacerte la modesta conmigo, Shirley. Eres linda, emprendedora, dispuesta a sacrificarse por las personas que ama. Todo lo que dices es tan lindo. Mira, no te voy a mentir. Al comienzo no me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Solo sabía que estaba ayudando a ser feliz a la mamá de una chica buena y trabajadora. Pero poco a poco me fui comprometiendo. Me fui interesando en tu vida. En una vida llena de privaciones y de sacrificios. Tener que soportar la enfermedad de tu madre. El problema cardíaco de tu padre. Y encima, tener que pagarle la carrera a tu hermano. Es que ellos no pueden hacer nada sin mí. Pero... Cuando tu mamá me pidió su último deseo, yo... Yo me asusté. Me asusté mucho y me comporté como un cobarrabe. Me fui corriendo y... No escuchaba lo que mi corazón me estaba diciendo a gritos. ¿Y qué gritaba tu corazón? Shirley... Yo sé que no nos conocemos hace mucho y... Que todo esto es muy precipitado, pero... Cuando me alejé de ti... Cuando me di cuenta que estaría solo y que otra vez mi vida estaría vacía y sin sentido... No tardé mucho en darme cuenta que regresaría por ti. Y ahora tú estás aquí... ¿Por qué no hacer feliz a tu madre? ¿Por qué no casarme contigo si eres... Eres tú... La chica más maravillosa que he conocido en toda mi vida? Y ahora tú estás aquí... Eres tú mi corazón... Y yo quiero ser contigo para siempre... Eres tú mi corazón... ¿Qué más puedo pedir? Eres tú mi corazón... Y esto no me está pasando a mí... Lo mismo digo, esto no me puede estar pasando a mí... Estoy enamorado de ti... Shirley González Pachas... ¿Por qué la paso tan bien contigo? Eres... Una chica linda... Alegre... Sincera... Apasionada... Eres la chica perfecta... Aunque... Hasta ahora yo he estado hablando solo como... Un idiota y tú no me has dicho nada... No... No sé si... Si tú sientes lo mismo por mí... O si solo quieres casarte conmigo... Para hacer feliz a tu madre... No, Patrick... Ningún chico haría algo así... Lo mío fue amor a primera vista... Desde que manché tu camisa con ese helado... De helado... Supe que... Nuestras vidas estarían unidas para siempre... Ahora entiendes por qué cambié de parecer... Yo sabía... Que tú también sentías algo por mí... ¡Ay! Desearía que este momento... Dure para siempre... Yo también, mi amor... Pero... Tu mamá está esperando su pollo... Y en el estado en que mi mamá se encuentra... Cada minuto cuenta... Vamos... Sí... ¡Taxi! ¡Taxi! ¡Estoy con Patis Redhead! ¡Estoy con Patis Redhead! ¡Estoy con Patis Redhead! ¡Estoy con Patis Redhead! Puede ser que este sea mi... ¡Oh! Timo pollitos con papas... Señora reina... ¡Mmm! ¡Dime! ¡Dime mamá, hijito! Mamá, no digas eso... En nuestra boda va a haber muchísimo pollito con papas. No, tampoco, tampoco. No. El matrimonio de mi hija tiene que haber finuras, finuras. Y yo quiero mucha gente. Quiero la crema de la crema. Lo mejor de la sociedad limeña. Parece que fue ayer cuando mi chicle estaba aún en pañales. Y decía sus primeras palabritas y ahora se va a casa. Su hija va a ser muy feliz a mi lado, don Lucho. De eso no me cabe la menor duda. Qué felicidad siento. Mi hija casada con el mejor chico del mundo. Mi hijo pronto sacará su título de ingeniero. Ay, ya puedo morir tranquila. Respecto a lo de mi título de ingeniero... Yo no le falta todavía mucho para sacar su título de ingeniero, ¿verdad, hermanito? Tienes que apurarte, hijo, porque me queda poco. ¿Está bien, señora reina? Digo, mami. Sí, señora. La emoción. ¿Qué hará ella? La emoción del momento. Mejoro. Y para... 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 Está para jugando. Es el matrimonio. La más pronta posible, ¿verdad, mi amor? Sí, mi amor. Un brinde por los novios. Yo hablo. Cuídalo. ¿Qué? ¿Qué? Chir... Patrick... Deseo... Profundamente... Poder estar en... Tu bodijita... Para verte entrar... Del brazo de tu padre... Con tu vestido blanco... Y... Y... Y si Dios... Misericordioso... Con su infinita bondad... Me lo permite... También... Podré ver... Aunque sea un mesecito... De tu barriquita... De mi nieto... Salud... 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 Bueno... Es hora de irme. No tan rápido. En unas horas... Tengo que viajar a Corea del Sur. Es un vuelo de más de 20 horas, ¿verdad, mi amor? O sea... ¿Qué no te vamos a ver en varios días? En tres o cuatro días estoy de regreso. Uy... Y si cuando regresa... Ay, ya estoy muerto. Ay, mamá, no digas eso. Pero qué... Hijito... Son muchas horas. Tú tienes que decirle a tu jefe que... Que... Que no puede mandarte tan lejos que tienes a tu mamá. Mamá... Está muy mal. Un vuelo de 12 horas más de 12 horas. Te cuido, hijito. Los aviones se están cayendo. No, no, no se preocupe. Los aviones de la compañía son los mejores. Además, Patrick es un excelente aviador. Nada malo le va a pasar. Uy, radito con... Estar viendo chinitas coreanas, ¿sabes? Porque yo me muero y regreso a jalarte las patas. Mami, Patrick es un caballero. Yo solo quiero que pasen los días para estar contigo de nuevo, mi amor. Te voy a extrañar. Son puros caramelos los dos. Venga, para darle mi bendición. Cuando estoy contigo, todo es distinto. Tú haces que el sol brille para mí, para mí. Pasó todo el día... No, 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 no. ¡Gracias!